hola bienvenidos mi nombre es oscar luizos hernández y en este vídeo quiero continuar con el curso de programación php desde cero hoy vamos a ver lo que son los operadores de cadena ok hoy es 14 de octubre del 2023 son las 4 y 29 pm de un día sábado si no se han suscrito suscríbanse y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender ok perfecto vamos a vamos a entrar en la práctica verdad vamos a crear un nuevo archivo en php como a ponerle operadores de cadena operadores de cadenas ok punto php recuerden siempre ponerle la extensión punto php para que php lengua programación php reconozca en este caso que es un programa de php bueno entonces vamos a hacer primero aunque vamos a creemos en este caso vamos a decirle a world chrome y de todos los historias de internet que estamos creando un nuevo archivo de existe en html y pues vamos a crear la estructura pongamos en la etiqueta body verdad que es lo que es lo que se mira el cuerpo de la página web o qué vamos a escribir aquí ahora el código php sin un bolo de menor símbolo de cierre de 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 interrogación la palabra php y después cerramos el el código php con el símbolo de cierre de ph de de interrogación con el símbolo mayor todo lo que va adentro vamos a borrar todo este espacio y aquí vamos a escribir todo lo que está adentro de de la de de esta de aquí verdad desde aquí hasta aquí sea todo esto de aquí aquí es lo que está el código php vamos a colocar aquí voy a poner un comentario php tiene dos operadores especialmente diseñados para cadenas cuáles son estos bueno ya les voy a mostrar para cadenas son el símbolo punto y el símbolo punto perdón punto aquí se dio aquí perdón punto y aquí el punto igual ok perfecto entonces ahora vamos a poner un ejemplo vamos a poner aquí dentro de esto vamos a hacer varios ejemplos vamos a colocar aquí solo para que colocamos vamos a hacer una variable que se va a llamar txt1 y esto va a ser igual a hello siempre pongan punticoma verdad para que no tengan errores porque es una parte de la intuición de de después de xd2 igual y vamos a poner aquí la palabra mundo verdad y vamos a unir esto esta cadena eco colocando colocando txt1 txt1 punto que se para unir cadena y después la tx2 y le ponemos punticom txt1 vamos a ver si es cierto y hagamos un salto de línea para no para no ver todo está pues porque como vamos a tener que hacer otro ejercicio otro más otro mensaje más verdad para que no tengamos problemas entonces vamos a colocar un salto de línea br punticom esto si ustedes se fijan es código html pero como está dentro del php le tenemos que poner en este caso dos comillas para que lo para que lo puede disfrutar ok bueno entonces ya tenemos aquí creo que no hay ningún error creo yo vamos a bueno aquí me hace falta es punticom lo que me estaba tirando error quiero ver que más me está tirando error aquí bueno salvemos lo primero ya si ustedes fijan ahí estamos verdad aquí se estamos asignando a la variable x hello la cadena hello a la etiqueta tx2 le estamos le estamos ejecutando con un espacio en blanco y el palabra mundo en inglés y después mandamos a unir las dos cadenas entonces él debe decir hello world o sea hola mundo mandemos ejecutar dice que operadores de cadena operadores vamos a poner aquí operadores de cadenas punto php lo mandamos ejecutar y ahí dice miren hola mundo ok hola mundo ok entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio podemos colocar los mismos datos vamos a escribirlo no nos va a dar pereza vamos a escribirlo de vuelta txt1 es igual siempre a la palabra hello ¿verdad? punto y coma punto y coma y txt2 y txt2 es igual a espacio en blanco y vamos a poner la misma palabra punto y coma y esta vez lo vamos a unir de otra parte de otra forma vamos a colocar igual perdón perdón para ello es txt1 correcto vamos a poner punto y el símbolo igual que es también para unir y colocamos tx2 y le vamos a poner punto y coma y después a este valor vamos a decir x o mandame visualizar cual el txt1 punto y coma ya entonces que significa vamos a salvarlo que significa esto que le asignamos cuando los nombres y las variables iguales hola y después a la 1 y a la txt2 mundo entonces después lo vamos a unir pero que lo que estamos haciendo asignándole el valor al valor de x le estamos haciendo txt2 ¿verdad? que en este caso es mundo entonces el valor de x1 que es hola o hello y la otra que es txt2 que es world ¿verdad? entonces se lo va a unir a esta se le asigna a esta entonces cuando usted lo mandan a visualizar él ya me diré de dar la misma palabra hola mundo entonces van a aparecer dos hola mundo uno por este ejercicio de aquí que fue unido las dos paridades con punto y este que lo está asignando directamente a la letra a la letra perdón a la etiqueta y perdón a la variable txt1 ok entonces ahora lo mandamos de vuelta a ejecutar y ahí está y ahí está tienen hola mundo y hola mundo hola mundo y hola mundo ahí está entonces ahí está el ejercicio resuelto para que ustedes lo puedan ver y los copian verdad entonces ya saben que php tiene dos operadores especialmente diseñados para cadenas el punto que para unir dos cadenas verdad y el punto igual es para asignar el valor de una cadena a otra en este caso como hicimos aquí pues que el último ejercicio aquí está el primero que con el punto y este que está aquí para sacar el resultado de una sola cadena perfecto entonces ya sabes bueno en el próximo video vamos a ver lo que son las operas operadores de matrices ok espero que les haya gustado esto practicamos bastante hagan hagan pruebas y todo para que en este caso puedan manejar bien todos estos tipos de operadores ok recuerden que siempre estoy dejando mis datos de contacto tanto mi número whatsapp como como mi número whatsapp como mis dos correos electrónicos para que me puedan mandar mensajes por whatsapp o me pueden llamar por whatsapp o me mando o me este escriban a mis correos electrónicos bueno cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de dios es lo más importante y suscríbanse si no se han suscrito y comparten el canal con otras personas para que puedan también aprender y recuerden siempre que ante todo dios los ama ok nos vemos en el próximo video hasta pronto